¡BOL! Felicidades al americanismo por ganar esta copa inventada Amigos, en la América se juega esta campeones cup en tanda de penales contra el Columbus El partido terminó 1 a 1 Davi la hizo el 1 a 0 Después lo empataron a los pocos minutos Y tenemos que ir a la tanda de penales Por favor suscríbanse, dejen su like y comenten el video Comenten el video y dejen su like Gane o pierda el América Porque el americanismo no es un partido del americanismo Es un estilo de vida mesa Mi team Columbus va a ganar Porque yo también soy de allá gente Me dan miedo los penales porque las últimas dos veces que nos eliminaron O que nos ganaron en Estados Unidos fue en penales Entonces me preocupa pero yo confío en Malagón Confío en los cobradores y confío que en 5 minutos vamos a estar levantando un nuevo título Venga Malagón Ya lo gana el Columbus A ver si no nos aplican la D No regresense a tirar, ¿no? Porque no sé por qué La abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela No, se la lleva el Columbus, Rodri No, mira, viene Valdés, ese güey no falla Venga, Dieguito, venga, güey Al final el Diego es el de la calidad, güey Es el del toque, es el genio, güey El mago, el de la varita No lo va a errar, güey El del Columbus para dos penales ya una vez les aviso Que ya los vi Venga, Diego, güey No la falles, güey Es un título, güey ¡Venga, Diego! ¡Venga! El portero, eh Casi, 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 casi Nada más porque se lo tiró tan bien Valdés Bien, Valdés Uy, pues pegó justamente en el poste, güey O sea, no lo engañó ni nada Pero era inalcanzable, güey Ah, güey, el Fidalgo gringo lo va a fallar El maguito del Columbus El maguito del Columbus Lo va a fallar, güey Al menos en las series que yo he visto Malagón ha atajado al menos uno, güey ¡MALAGÓN! ¡Venga! ¿Fue bueno? ¿Qué fue? No, lo atajó, lo atajó ¡Venga, Malagón! ¡Venga, cabrón! ¡Bien! ¡Ay, qué burrito, Malagón! Ahí está, güey Ya está Ahí está tu chamba, Malagón Se adelantó Se adelantó El pinche Malagón, eh Que la revise Que la revise Venga, Richard Al final están tirando por los jugadores que Que le pegan bien Que tienen calidad, ¿no? Ajá ¡Bien! 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 ¡Qué malo tira, güey! ¡Qué malo tira! Se lo regala A media altura Casi en medio ¡No, güey! Como la anterior, güey ¿Ve? O igual esto a la anterior Se la regala, güey Así como el que atajó Malagón, güey ¡Nah! Sí, güey Fue igual, güey Pues lo tiró igual, de malo ¡No! Hasta lo tiró peor el otro, güey ¡No! Lo tira peor Richard, güey ¡No! ¡No, sí, güey! ¡No, ya, güey! ¡No, ya! Güey, el de Malagón va abajo, güey Está aquí a media altura, güey ¡No, güey! Tiene que ganar el AME Porque luego Malagón llora, güey Pero si gana el AME Tú lloras, güey Entonces No, no, yo no lloro, güey ¡Malagón! ¡Qué pinche penalazo, güey! Ahí se viene el búfalo El búfalo nunca lo he visto cobrar, güey No, sí, una vez Ya cobró una vez y lo metió No, lo mete el búfalo, güey Quien no falla es Jabairo, güey Que tira al quino ¡Ay, qué buena, güey! Venga, se gana, se gana ¿Me escuchas? Se gana, tranquilo No lloro Siempre el crack A ver si no hace una tontería, ¿no? El crack siempre falla, güey En este caso es el cucho ¡Venga, Malagón! ¡Otro, güey! ¡Lo vuela! ¡Qué pinche frialdad para tirar un penal, güey! ¡Sweet, güey! Parecía que le iba a reventar el arco, güey ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Fidal! ¡Fidal, güey! ¡Venga, Fidalgo, güey! Este güey lo falla, güey ¡No, lo mete, güey! ¡Lo falla, güey! ¡Lo mete, güey! ¡Fidalgo sabe lo que este partido significa, güey! ¡Lo falla, Fidalgo! ¡Fidalgo tiene claro que no puede fallar! ¡Va el pinche palo derecho, güey! ¡Ni siquiera ni entra! ¡Yo confío, güey! ¡Confío ciegamente en Fidalgo, güey! ¡Ahí está! ¡Bien, Fidalgo! ¡Bien! ¡Vamos! Ya básicamente es muerte súbita ¡Nah, güey! Este lo ataja Malagón, güey Te lo digo yo ¡Güey! Así los que siempre dicen así, güey Terminan engañando a Malagón Y metiéndola de panera Este, güey, la abuela, güey Y ahorita, eso dice uno Y ahorita impresiona su tiro así ¡Ay, güey! ¿Ya viste, güey? ¡Ya! Ya ves, güey Siempre al que uno hatea, güey Es el que de acá la mete de crack Pero casi está, güey No la puedes fallar, güey ¿Quién va a tirar, güey? ¡Dávila, güey! ¡Ah, ese güey la mete! ¡Dávila, güey! Tiene que ser Dávila, güey Sí, al final la calidad de Dávila está Sí, güey Ese güey lo mete a los panenca Si lo falla, se acaba Si lo mete Sigue la muerte súbita Venga, Dávila Yo confío Tienes calidad Tienes presencia Gol ¡Venga, cabrón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Malagón! ¡Otro, güey! Uno y ya Es que uno lo tiene que volar, güey De la ley de los penales Que uno tiene que volar Sí, güey Lo tiene que volar, güey ¡Bien, Malagón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Arquedazo! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! ¡Ya nada más hay que meterlo, güey! Nada más hay que meterlo ¿Quién tira, güey? Yabairo Que lo tire Yabairo, güey ¡Oy, Ramón Juárez, güey! ¡Ramón Juárez! Yo quiero mucho a mi Ramón, güey Lo quiero mucho, güey Y ojalá lo meta ¡Venga, venga, Ramón! Tienes que hacer a Yardine El más ganador en la historia de la América Venga, güey Con este penal Cinco títulos en un año, dos meses Venga Lo va a tirar tranquis Venga, venga, Ramón Venga, güey Yo confío, güey Es que luego los defensas revientan el arco, güey Tienden a hacer eso ¡Bien, güey! ¡Vamos! Lo regala también Seguimos con vida, güey No, güey, no, man Es que, güey, ni siquiera O sea, no, güey Es que ¿Qué pedo con el Yabairo? Era para que lo empezara a tirar antes, güey Venga, Malagón A este héroe otra vez, güey Otra vez No, ma Cada que Malagón la para, güey ¡Ay, vamos! ¡Vamos! No entra, güey No entra, no sé, güey No, no entra ¡Vamos! ¡Güey, ya métanla! Ah, él le está diciendo que, güey Como que sí se lo marcaron, ¿no? No Pero el Malagón está como de ¡Güey, qué pedo! Malagón se adelanta No sé si eso tenga algo que ver, güey Mira Ahí Malagón ya está Mira, ya viste, güey Porque al final lo falla, güey O sea, no sé si tenga algo que ver Como que No, yo creo que sí, ¿no? Pero al final lo interviene en la En que Por ejemplo, si se adelanta y lo para Lo repiten Pero si se adelanta y lo vuela, por ejemplo, el jugador Lo falla, ¿crees que...? Pues yo creo que sí tendrá que influir, ¿no? ¡Venga, Araujo! Ahora, Araujo lo vamos a seguir Que se vuelva el héroe, güey Que se vuelva el héroe, Araujo, güey ¡Nos la leves, güey! ¡Nos la leves! ¡Gol! 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 ¡Bien, Araujo! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pinche necesidad de sufrir así! Fallaron dos y ya está el pinche portero Se arribó el portero de mi Columbus, eh El portero de mi Columbus ¡Bien, cabrones! ¡Bien! ¡Venga! No, mira mi Yardine ¡Te amo, profe! No, güey, es que al final Lo que ha logrado Yardine con este equipo De por sí ya era histórico Con el bicampeonato Se vuelve aún más histórico Siendo el técnico más ganador de la América Y aún más histórico Cuando lo hizo en un año o dos meses O sea Lo habrán hecho en cuatro años En tres años En torneos largos Pero esto Lo que estamos viviendo con el América Y lo que estamos viviendo con Yardine Es algo que como americanista, güey Creo yo Ojalá que no Va a pasar muchísimo Para que se repita Y la neta ¡Ay, güey! Ya me cansé, güey! Y la neta ¡Qué chingón! Como americanista Vivir esta etapa Del club Porque hemos vivido unas buenas Otras complicadas Unas no tan buenas Otras súper complicadas Pero esta etapa del Club América Vivirla La neta Estamos viendo algo histórico Así que disfrutemos Y valoremos Lo que tenemos Porque en la liga No andamos tan bien Ya hasta voy a llorar, güey ¡Ay, no! Ya me cansé, güey Ve a mi a ojo, güey Sí, no, 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 güey En la liga No andamos tan bien Y ya andamos ahí Que no Que es que la América Esto Es que Yardine esto Y es que los jugadores Esto Y es que tal, tal y tal Güeyes Hay que Hay que Hay que valorar Hay que disfrutar A esta América Que tiene un equipazo Que todavía no se acaba Que puede seguir ganando Y hay que disfrutar También André Yardine Porque el día Que no los tengamos Vamos a decir ¡Ay, güey! Esta sí es crisis Porque la América Pierde dos, tres juegos La América está en crisis No es crisis, güey La crisis es la que hemos vivido Durante Lo que vivimos En años pasados O sea Hay que llamarlo como es ¿No? Un bajón de juego Un bache En la gestión de Yardine Pero una crisis No hay que verla así Hay que apoyar al profe Nos ha entregado Neta Lo repito Algo histórico Hay que valorar A los jugadores Que están Malagón es un porterazo Ahorita llega a Dávila Y el güey demuestra Que tiene una calidad Enorme también Que puede entregar Un chingo al equipo Ni pedo Por Ramón Juárez Es joven Tiene que mejorar Como ese aspecto De En el momento decisivo Meter el gol De Richard Lo entiendo menos Porque ya es un jugador Experimentado Pero puede pasar Y pues felicidades A los americanistas La campeones cup Sea oficial No oficial Lo que sea Suma Se tiene que ganar Y es lo que importa No es algo que agregar No pues es la Chupitos Cup Me da hasta tristeza Que te pongas a llorar Por este título No, no iba a llorar Es que me sofoqué Increíble Pero bueno Felicidades al americanismo Por ganar Esta copa Inventada Es que solamente Te recuerdo Mesa Que si tú hubieras ganado La final contra la América Estarías aquí Si el azul hubiera ganado También esta copa Hubiera sido una miseria Así como lo es ahorita Sí, pero hay que ganar Sí, sí, sí Yo lo reconozco Y cuando ganó la América Lo reconocí Esta Chupitos Cup Sí, güey ¿Y tú la ganaste O la perdiste Cuando la jugaste? Creo que la perdió También el azul Pero también Lo mismo La Chupitos Cup No importa La perdió el azul Cuando estuvo Ahorita no está Porque le ganó El América El América va Y la gana Entonces También la perdió La América anteriormente Pero no importa La Chupitos Cup Amigos Hasta ahí la reacción Gracias por verla La neta Agradecidos De que estén aquí Un miércoles A las A las once de la noche Dejen su like Suscríbanse El fin de semana Tenemos también Dos partidos Interesantes Cruz Azul Visita a Pachuca Y el América Recibe A Pumas A los Pumosas Sábado y domingo Tenemos reacciones Así que No dejen de De seguirnos En las redes sociales Estamos como fútbol gourmet Entonces Los queremos mucho Y Felicidades A la América Nos vemos Adiós 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 Adiós